Música Entran Zamanuchis Gamer, yo soy Dracon y vamos a darle esto que es el Guarzón Aquí estamos saliendo del Gulag, empezamos saliendo del Gulag para poder hacer las siguientes partidas Entremos para usted, otra más, es su famosísimo Gulag Porque ah, como muero en este juego, pero ahí está, aquí alcancé a vivir, casi me mata, pero Alcanzamos a salir, y otra más de Gulag para todos ustedes, ya lo vimos como brincó para allá Y ahí dándole con todo, con todo Y bueno, pues aquí ya empieza lo bueno para todos ustedes, que ya estamos en el juego Y cuando me quedé aquí con el trío, ah, aquí me bajaron, pero al menos me alcancé a llevar uno, claro que sí Aquí otro, venían cayendo, y dije, no, a mí no me matas Y lo mataba ahí, y habían bajado aquí a mi compañero, y lo revivimos Y acá, con el Franco, dijimos, pues vamos a darle, caray, y tómala, güey Y aquí otro, que también lo mataron Pero bueno, ya no podemos hacer una única cosa Toma, güey Para que vean cómo lo matamos ahí Aquí en otra, habíamos matado a ese güey, bajado, y llegaba el compañero Y me mataban Se ponen locos aquí, porque nomás están cazando Bueno, eso sucede, así sucede Ya saliendo de Gulag En este güey, todo perdido, y lo matábamos de esa manera Locamente, pero lo matamos En otra más de Gulag Esta va a ser de Gulag, técnicamente Bueno, ahí está Disparo la cabeza, ni modo, así es esto Bueno, aquí Majé a este, muy cachazo Y tómala, me quedo con sus cosas, claro que sí Y me bajaban así Ah, desgraciadísimos Ah, se está volviendo muy loco Aquí, se estaba reviviendo Dije, no te revives, para nada Y lo llegamos a matar con el Franco Se está volviendo muy loco el Guarzón Ahí se ven los disparos A ver, lo avanzamos a ver Y lo mato Faltaba el otro Que estaba ahí escondido Aquí disparaban No me había visto ese güey, pero yo sí Y ahí lo mato, claro que sí Era una de las edades al final de la partida Aquí empiezan a disparar Y aquí otra vez en el Gulag Para todos ustedes Que me emociono Aquí no te ha dado nada lo güey Y murió de esa manera tan vil Aquí disparando, no sé qué Pero disparando Ahí está Claro que sí te mueres güey Y si lo matamos Tienen que revivir a mi compañero Y aquí otra vez más en el Gulag Para todos ustedes Puras bajas en el Gulag Aquí está Cómo no, cómo no Y así nos vamos Al respliegue Aquí ya estaba yo jugando solo Vean Luego este güey Dije No papu Esta caja es mía No te quieras pirañar Aquí también Aquí estaba del lado izquierdo Véanlo De repente me vio y dije No papu Te mato Claro que sí Ya jugando solo Aquí Ahí está Otro más Que matamos Cazándolo Claro que sí Jugando de a soldado Y aquí Vean cómo cazé este güey Cómo lo cazé Ahí la regué La regué La regué Pero lo alcancé a matar Su ataque de presión Aquí en el Gulag Que se pone loco Este güey me tenía muerto Pero la falló Y equivocó los disparos Y terminé matándolo Terminé matándolo Aquí otro igual Dije Híjole Con un disparito Era lo que le faltaba Un pequeño disparo Y aquí Vemos que sale Me ve Nos vemos Nos disparamos Y lo mato Apenitas Apenitas Y ahí vamos Aquí en otra partida igual De a soldado Vi que estaba un güey por aquí Se ha estado con el equipo Que todo chafa Y bueno Ahí está Y bueno Empecé agarrando las cosas Aquí vemos los pasos del enemigo Siguiéndolo Se atraviesa este güey Que no era el que estábamos siguiendo Obviamente el otro estaba aquí a la vueltecita Ahí están los pasos Veanlo Y vamos a ver cómo lo cazamos ahí Dije No te vas güey No te vas Y lo matamos Claro que sí Para que vean que ahí estaba jalando el equipo Para ganar Ese ya lo habían bajado Ese ya lo había bajado No sé por qué No me lo Guardó la partida Pero ahí con la Se murió Llegamos a otro nivel Claro que sí Este güey también Ya lo había bajado No sé por qué No lo grabó Lo bajé Y aquí lo mató Tenía que haberme contado Cuando lo bajé Pero bueno Aquí Hay un güey que me caza Ahí está Ahí lo vemos Y le alcanzo a disparar Si lo maté Ahí está Vámonos Vámonos Chulada de maíz prieto Y aquí Había un güey ahí No lo había visto yo Y de repente le veo la cabecita Es porque me hubiera matado No sé si no se movió No sé Se le trabó Pero Era porque me hubiera matado No Pero bueno Y ya para despedirme Recuerden suscribirse Darle like Y activar la campanita de notificaciones Esta muerte que estuvo bien chida Ahí nos vemos Bye bye Felices juegos Bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Darle like Y activar la campanita de notificaciones Hasta la próxima